Se dio inicio a la primera fecha del campeonato Paco Vera, donde se enfrentaron seis equipos conformados por los funcionarios de diferentes áreas de la municipalidad, destacando a dos colaboradores por su destreza en el campo de fútbol. Como les comenté en una entrevista anterior, eran seis equipos. El día de ayer jugó Contabilidad con Serenazgo, Consejo Municipal con Transportes y Proveedores con Servicios Comunales. En el primer partido fue el ganador Contabilidad con siete goles, Consejo Municipal con once goles y Proveedores con ocho goles. Ayer fue muy emocionados todos porque los equipos están preparados, han mostrado otro nivel ya de deporte, ambos están con entusiasmo con el competir y cada día hacer los mejores. Hay dos jugadores que han logrado cinco goles, en ellos está Muñoz Espejo Franz, que es un joven con habilidades distintas, y también el señor Lucio, que es trabajador acá también y muy conocido por nosotros, el que siempre le pone un empeño, a pesar que hay unos que no son tan buenos, pero eso es lo bueno, está el entusiasmo y ellos son los mejores goleadores en la primera fecha. Han logrado echar cinco goles cada uno. Franz Muñoz pertenece a lo que es las chicas de reciclaje con servicios comunales y el señor Lucio, que es del almacén pero es jugador del Consejo Municipal. A pesar de ser la primera fecha, ya se tendrían tres sancionados con tarjeta amarilla y un expulsado con tarjeta roja. A su vez, la encargada de este campeonato explicó el bajo rendimiento de uno de los equipos favoritos, como lo son el área de serenazgo. Sí, incluso han puesto sus tarjetas amarillas, ya hay uno que incluso fue sancionado con su tarjeta roja. Las tarjetas amarillas, bueno, por ahí siempre hay un roce, el doctor Ascoy, el doctor Dennis Quispe y el señor Soto Cabanillas, el señor Rafael. Y con tarjeta roja sí hay uno, que es Sánchez León Steven. Bueno, por ahí lo suspendieron y esperemos que en la próxima fecha ya él esté participando. Lo que pasa es que los serenos, como ha habido quizás cambio de personal y todo ese tema, un poco que los chicos están sin equipo, no hay el tipo, la calidad de jugadores del año pasado, pero ahí están ellos, tampoco su pérdida con el equipo no ha sido tan desventajada. Hablamos de dos goles de diferencia, o sea, han dado un partido a jugar, pero siempre hay el mejor, pues, que muestra sus mejores habilidades. Y esperemos que la segunda fecha serenazgo se levante y vuelva a ser el equipo que fue el año pasado, que nos hizo emocionar y quien fue también parte, casi hasta el final, a punto de ser también el ganador del campeonato. Pero esperemos que serenazgo esta vez se levante y, como dicen, pues en cancha, levanten sus gallos y sean los mejores, ¿no? Karina Coronado hizo extensiva la invitación a los funcionarios de la municipalidad y familiares a participar de este importante evento, que busca fortalecer los lazos de compañerismo y rinde homenaje al difunto arquitecto Paco Vera. El día viernes, de acuerdo al cuadro de mérito de goles y del puntaje, la segunda fecha va a ser servicios comunales con transportes, es el primer partido, el segundo es proveedores con serenazgo y el tercero es contabilidad con consejo municipal. Decirles a las esposas, a los hijos, a los compañeros de área, que vayan a emocionarse, a verlos, o sea, es un momento de pasarlo lindo, verlos jugar, verlos como tratan de confraternizar. Hay un momento en que sí, por ahí un poco de rencilla, se molestan, que es por el mismo juego, ¿no? Pero al final nos reímos, nos vacilamos, nos divertimos y siempre con ese fan, ¿no? De confraternizar e invitarlos a todos a ser espectadores de estos grandes equipos que tiene la municipalidad, bueno, jugadores, al final todos son amigos, eso es lo importante, saben valorar la amistad y lindo. Les invito a todos, incluso a la población plaza grande, que compartan esta fiesta con nosotros, porque para nosotros es una fiesta todos los martes y los viernes, de 5 a 8 de la noche. Gracias por ver el video.